buenos días a todos estamos con los temas de educación financiera para el canal de tri para que ustedes tengan mejor educación financiera para comprar y vender acciones a través de esta gran aplicación con el celular pueden comprar y vender acciones en el mercado accionario la bolsa en colombia seguimos con los temas de educación financiera recuerden que esto no es un vídeo ni de asesoría financiera ni tampoco es una recomendación de inversión es solamente educación mi nombre es andrés moreno jaramillo soy analista económico bursátil y trader y les quiero mostrar en lo que está pasando por el mercado accionario durante este año ha sido un año impresionante de enero a mayo sé que muchos están ansiosos por lo que pasó el cierre del 31 de mayo fue impresionante esa ese movimiento casi 1,4 billones de pesos se negociaron pocas veces la bolsa en colombia negocia más de un billón de pesos adicionalmente la subida de acciones como el grupo sura fue impresionante la subida de cementos argos de copetrol igual hubo varios temas hay con rebalanceos pero eso nos dejó un gran resultado aquí vamos a hacer un balance de lo que ha pasado con las acciones las que más han subido porque han subido y que podemos esperar de ellas y las que más han bajado porque han bajado y que podemos esperar de ellas hay muchas oportunidades de inversión cuando hay incertidumbre hay riesgos y cuando hay riesgos es posible que se traduzca en rentabilidad y es lo que está pasando el mercado colombiano que sigue todavía barato muy barato acciones que más suba suben y bajan el ocurrido el año 2022 vamos en el corte a mayo este vídeo lo hacemos por eso mensualmente con el corte del mes anterior andrés menos aramillo asesor financiero analista bursátil económico trader me pone en contra de un arroba andrés entonces vamos a empezar el índice colca 13,63 por ciento suben los primeros cinco meses del año es algo muy bueno pero recordemos que eso ha tenido volatilidad no en enero arrancó subiendo el 10 por ciento en febrero con el tema de las opa de guilín que en grupo sur y nutres alcanzó a subir el índice casi 15 por ciento en mayo por los temas electorales y por temas internacionales también tuvo una caída así que la bolsa quedó en ceros y pues venimos ya unos pocos días con alzas importantes porque pues ya el riesgo asociado a todo el tema de tensión electoral ha bajado un poco y eso ayuda a que los mercados respiren el dólar cae la renta fija también se desnivela y las acciones pues vuelven a unos precios interesantes es muy buena variación que los primeros cinco meses del año un índice suba 13,63 por ciento aquí vemos lo que pasa en el año se dan cuenta en la esquina está llegando a niveles de el 2000 de cárcel así de máximos que vimos a principios de año le falta un poquito pero está sobre 1600 puntos como hemos visto a niveles ya de prepandemia le ha costado pasar eso claro que sí es posible que después de que pase todo este tema electoral y subida tasas de interés junio y julio en colombia en eeuu siga el mercado hacia el alza se necesitan condiciones económicas importantes para que sigan viniendo capitales extranjeros entonces no es posible que en junio y julio siga la volatilidad en junio el banco la república colombia subir tasas de interés en junio el 15 de junio la fed de eeuu suben tasas de interés y en julio repiten la receta ambos bancos centrales o sea que junio y julio va a ser dos meses muy importantes para la renta fija para subir tasas y obviamente afecta un poco el mercado accionario entonces venimos dos semanas al alza esta es la semana actual y pues veníamos ya con siete semanas de caída sobre todo el mes de mayo había sido la mayor parte bien bajista bueno aquí vemos lo que ha pasado en el año corrido estuvo al alza las opa después algo quieto la siguiente opa también le dio algo de su vida y pues veníamos con unas bajadas y pues lo de ayer fue impresionante ayer 39 de mayo la volatilidad fue una locura al alza mucha mucha euforia tengan cuidado con esta volatilidad cuando se dispare así aprovechen para tomar utilidades y cuando cae aprovechen para comprar estas utilidades pues esas euforias pueden ser usadas para intradía pero los precios todavía se están formando a nivel internacional la renta fija todavía se están acomodando los mercados entonces esto va a seguir al alza y a la baja acciones que más suben el año 2022 entonces aquí vamos con con varias varios análisis e interpretaciones voy a mover esto para poder ver un poquito más el el estado grupo sura la que más sube 48,50 algunos dirán oye pero después de la opa las acciones pierden liquidez gilinsky ya tres veces hizo opa porque no cae normalmente después de una opa las acciones tienen a caer porque pierden liquidez y sobre todo porque el comprador ya queda satisfecho y no compra más pero acá hay una puja por puestos en junta directiva y grupo sura entre los compradores han seguido en el mercado absorbiendo cogiendo acciones cogiendo acciones y el 31 de mayo había un rebalanceo del mss y colombia donde varios índices internacionales iban a salir a vender grupo sura que no habían vendido en la opa y pues se les dio el papayazo para comprar lo que había se negociaron pues más de 14 millones de acciones casi que una opa el 31 de mayo y un monto de 600 pues 30 mil millones de pesos es una locura la mitad del volumen lo hizo grupo sura algunos compraron seguramente este comprador que ha venido recogiendo acciones compró vamos a ver si se mantiene esas acciones de grupo sura ese precio la buena noticia es que las siguientes acciones que más suben son bancolombia ordinaria y preferencial sobre todo la ordinaria bancolombia ya llegó a su precio máximo histórico nunca había estado en el nivel actual sobre 45 mil pesos y la preferencial está muy cerca recordemos en vídeos pasados pueden ver los vídeos de tri habíamos dicho que bancolombia es el 25 por ciento del índice y que la medida que suban bancolombia ecopetrol el índice colca va a dispararse entonces bancolombia ayuda a explicar mucho por qué la bolsa en colombia está subiendo sube nutresa 29 por ciento ya no está en el top 1 había estado subiendo el 50 por ciento ya va cayendo es posible que el comprador acá que siempre ha estado recogiendo acciones y haya quedado satisfecho aunque quería comprar más y recordemos que hubo una oferta insatisfecha una opa que guilinski volvió las acciones y pues eso hizo que la gente que quería vender no pudiera entonces ahí no están recogiendo acciones toca tener un poco de paciencia los que quieran comprar mientras cae pero pues grupos sura y nutresa han sido las acciones de este año 2022 siguen subiendo dos acciones que no tienen mucha liquidez se mueven con operaciones puntuales una dos veces a la semana villas y bv a colombia son muy pocos accionistas los activos acá no son más de mil accionistas que hay aquí en cada una de estas dos compañías sigue ecopetrol subiendo 16 por ciento con un potencial enorme potencial porque pues el petróleo está arriba porque pues viene una emisión de acciones eso le puede poner un poco de techo pero viene un nuevo dividendo y adicionalmente la medida que se aclare el panorama electoral en colombia ya la acción va a poder tener una mejor tendencia sube sube cemex reacciona ante un programa de recompra de acciones muy bueno para los accionistas los mil accionistas que quedan la vivienda también sube 15 por ciento le falta subir grupo olívar 14 por ciento también le falta subir aquí suben los ctf sube éxito por el tema de adquisición de acciones debería subir más también sube encar ya están máximos históricos sube villas ya muy parecida a la preferencial se mueve una o dos veces al mes sube fabricato tenuemente sube isa sube celsia pero miren que la mayoría de compañías no son las que suben en colombia o sea se han concentrado en grupos uraban colombia nutresa y ecopetrol pero la tarea todavía está por hacer es decir estas que ya subieron algunas personas están tomando utilidades sí puede ser en bancolombia algunos especulan que guilinski va a ser una opa que ya le pegó a grupo sura ya le pegó a nutresa ya pegó a grupo argos pues la verdad es que lo que se ve no se pregunta más más claro no canta un gallo pero hay que esperar a que ocurra o sea no sabemos él ni la caja que él tiene ni tampoco sabemos lo que piensa pero pues ya la acción la van a mantener arriba porque todo el mundo le apuesta que va a ser una oferta por esta compañía que al final parece que es el fin de la estrategia por lo pronto está en grupo argos concentrado bueno entre las que más caen acerías paz del río hizo una opa ahorita en enero pues una acción que no tiene mucha liquidez pero de las que más cae valores y mesas una acción también de muy baja liquidez que se negocia muy de vez en cuando y que está haciendo la reacquisición de acciones son acciones digamos que no impactan al mercado grupo aval ipf aval cae por el tema la decisión de bh y recordemos que es una desvalorización en precio pero patrimonialmente a los accionistas les dieron acciones de bh y o sea que no tienen esa pérdida pero el cóndor sí muy preocupante una compañía que no tiene liquidez tengan cuidado está en mínimos históricos algunas personas han querido salir y no encuentran liquidez mineros cae 20 por ciento no ha cogido tracción a pesar de la subida de los precios de los commodities hay que examinar qué es lo que está ocurriendo con mineros etv cae casi 20 por ciento mínimos históricos tengan cuidado también con esas compañías bogotá lo mismo que aval cae pero pues realmente a los accionistas le dieron bh y o sea que no es esa caída si es una caída en variación de precio pero no en pérdida hacia los inversionistas el popular y occidente son compañías de baja liquidez y pues no sube preferenciar por ficol de falta cemento sargos a canacola por fi colombiana cemento sargos ordinaria terpel grupo energía bogotá la ordinaria y preferencial de grupo arcos o sea oportunidades hay el mercado no está disparado todavía no espera que se dispare para comprar para invertir claro que hay riesgos claro que hay volatilidades claro que hay un entorno nacional e internacional que puede seguir moviendo los mercados pero pues de esto se trata esto lo interesante es que hay oportunidades y usted piensa en el largo plazo vale la pena invertir escoja su celular este es un vídeo de educación financiera no solamente mira las que más van cayendo para comprar recuerde que tiene que tener en cuenta la liquidez los fundamentales el análisis técnico y tener una asesoría para decidir pero el mercado en el mercado ya con tri se puede comprar y vender acciones desde su celular de una manera rápida ya recuerden mis redes sociales twitter arroba andrés manía instagram arroba andrés manía youtube andrés manía linkedin andrés menos jaramillo facebook andrés manía también así aparece tiktok tengo de manía 2 espero que me escriban y me sigan para cualquier duda nos vemos en el siguiente vídeo de educación financiera hasta luego de educación financiera hasta luego